El sonrido que nos ha besado Bailando, 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 bailando El cuerpo y yo mío, que no me llamo así, escribí y bailando Bailando, bailando, bailando Eres el juego con él, que sabe lo que sé Y me vas a tu lado, con tu física, tu típica Y con mi mano, con mi mano, con mi mano Y con esa gente, con tu boca, con la tienda Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 ¡Suscríbete al canal!